Bueno, estoy representando a la Fundación Proyectando Marcos Juárez, MJZ es el nombre. Somos 14 personas que formamos parte de la Fundación. Tenemos cuatro equipos de ambiente, tecnología, educación y cultura. Este evento se realizó dentro del marco del área del equipo de cultura y con la idea de generar un evento solidario y artístico. Que bueno, por suerte los resultados fueron muy buenos. Nos permitieron hoy estar aquí en la localidad entregando no solamente el premio al finalista, Ezequiel Videla, y ahora vamos a estar también con Jonathan Gómez, que fue el ganador del certamen en la categoría Cuarteto. Así que bueno, felices porque no solamente está el premio para ellos de 20.000 pesos para cada uno, sino también que de la bolsa de lo que se recaudó con el evento, se generaron más de 400.000 pesos para repartir entre las instituciones. Y bueno, las instituciones que ellos han apadrinado, en este caso estamos aquí en el centro Crecer y posteriormente vamos a estar con el hospital, van a recibir 24.448 pesos cada una. Lo mismo las otras 10 instituciones que hay de la región, hay de Cruz Alta, Los Urgentes, Inribille, Leones y Marcos Juárez. Así que bueno, felices por el resultado del evento. Bien, fue pensar en un evento que pueda divertir a la gente, que puedan participar, no solamente desde la casa, porque sabemos que fue presencial después de la pandemia, y colaborar, más allá de con el artista hacerlo conocer, colaborar con las instituciones que tanto lo necesitan, ¿no? Sí, uno de los valores de nuestra fundación justamente es la solidaridad, y entendemos que uno de los motivos más lindos que tienen los participantes, los cantantes, al apadrinar es involucrar y valorizar algo que para ellos fue importante, seguramente muchos de ellos han estado o cursando en la escuela que apadrinaron, o la conocen, y es devolver un poquito de todo lo que hacen estas asociaciones sin fin de lucro, estas ONG, por cada una de sus comunidades, y nos pareció una linda manera de, como decimos, generar un espectáculo artístico, y a su vez solidario, creo que uno de los éxitos que tiene Operación Talento MJZ es esa doble finalidad. Bien, les fue muy bien, fue todo un éxito, ¿proyectos que tienen pensado algo a futuro? En particular, con los fondos que nos queda la institución, vamos a activar algunos de los proyectos que tenemos de ambiente, estamos pensando con un proyecto de ecobancos que son para las plazas, que se hacen con ecobotellas, también tenemos otro proyecto en el tema de educación para hacer una expocarrera, para que los jóvenes conozcan la oferta educativa que tienen en Marcos Juárez, la región, y la oferta, sobre todo, que hay laboral también, así que también tenemos una feria tecno, hay tres proyectos que están en carpeta para este año, que obviamente esto nos ayuda y nos alienta para seguir haciéndolo, y bueno, estamos ya con ganas de hacer el Talento MJZ para el año próximo.